La celebración de los campeonatos del mundo en Barcelona esperamos que también sirvan para que Madrid 2020 pueda cumplir con su aspiración que es la aspiración de todos y en eso yo creo que estamos todos comprometidos. El equipo está entrenando con ilusión, con seriedad, está preparando coreografías nuevas en cuanto a equipo libre combinado y solos, los solos de técnico y libre de ONA. Mantenemos las rutinas de dúo, dúo técnico y dúo libre y la rutina de equipo técnico. Nos concentraremos seguramente a partir de principios de junio, empezaremos a preparar el mundial, pero antes de esto tenemos un par de citas que son un último partido de la primera fase de la Liga Mundial con Grecia en España, con lo cual aprovecharemos este partido también para hacer unos días de entrenamiento que nos servirán de cara al mundial y luego posiblemente en Semana Santa también tendremos unos días juntos de preparación para encarar el mundial. El waterpolo hace años que aspira siempre a llegar a lo más alto, entonces bueno, con el plus de jugar en casa, en estos escenarios, imaginarnos los llenos, con el público ahí gritando y animándonos, es una motivación extra.